25 años no se cumplen todos los días, el colectivo de artistas de Conil lo sabe y por ese motivo ha preparado todo un programa de actividades para este 2017. Tanto el programa como el cartel que reúne a todos aquellos que directa o indirectamente han pasado por el colectivo se presentaban en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Conil. Una presentación en la que además se descubría que este póster firmado por todos los presentes se subastará el 27 de octubre, día dedicado a la artista Ana Rosa y a la asociación Conil contra el Cáncer. Los beneficios de esta subasta irán a parar a esa asociación. Cuando terminen todos estos actos pensamos subastarlo para ver quién quiere llevarse ese cartel con tanta gente y con tantos años encima. Desde el gobierno municipal el alcalde recalcó el importante papel del colectivo en la historia cultural del pueblo. Vivencias que se han quedado en el colectivo, en los artistas, pero sin duda alguna también son vivencias que se han quedado en el pueblo de Conil, todos los que hemos disfrutado o han disfrutado de las diferentes exposiciones y actividades que habéis realizado durante todos estos últimos años. Además de las actividades, este fin de semana se llevaba a cabo el descubrimiento de una placa conmemorativa en la Plaza de Andalucía. A las puertas del edificio que acoge el centro de reuniones del colectivo se concentraban varios de sus miembros que reconocían la labor de Dieto Derich, artista del colectivo y precursor de este movimiento cultural en Conil. En 1992 inicia su andadura en Conil, la escuela pictórica de Dieto Derich, quien enamorado de nuestra luz y de nuestro paisaje, se quedó con nosotros. En este taller se fueron fraguando una primera exposición colectiva bajo el nombre realmente hermoso de los que bailan con el color. La próxima cita del colectivo será el 11 de marzo en la Gala Utopía, 25 años del colectivo de artistas de Conil, que se celebra a las 9 de la noche.